Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este de aquí es Sigma, es el nuevo integrante de la familia. Tiene un Instagram, arroba la vida de Sigma. Tío, tío, ten cuidado. Y el bebé, viejito. Arroba la vida de Sigma, el gato bebé influencer. Tiene una foto muy chulista. Bueno, estará por aquí rondando el gato. Así que, bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a aprender es a editar las fotos con ViscoCam, como todas estas las que habéis estado viendo en mis historias en todos estos días. He hecho y editado fotos desde el móvil, otras me las he pasado de la cámara al móvil por wifi y las he editado con ViscoCam. Así que si queréis estar al tanto, seguidme en Instagram y ahí veréis esas historias. Si esto se mueve mucho es porque el gato está por aquí haciendo el trasto, ¿vale? Lo primero de todo lo que tenemos que hacer es irnos al Apple Store, al App Store, al Google Play o lo que sea y poner VsVeno y poner V, joder, VsCO. Ese es el programa con el que vamos a aprender a editar hoy. Le damos a descargar. Yo en este caso pues le doy a abrir y se me abrirá, ¿vale? Nos venimos por aquí y vamos a editar las fotos del vídeo de la semana pasada, ¿vale? Entonces yo voy a importar todas, luego ya seleccionaremos cuáles queremos editar y cuáles no, ¿vale? Madre mía, sí que hicimos fotos aquí. Sigma, tío, me ha tirado el cargador del iPhone. Me voy a poner ahí para que no pueda tirármelo otra vez. Vale, le damos a importar. Vemos que en este caso he puesto 55 fotos y no vamos a tener que editar las 55 fotos, ¿vale? O sea, uy, podéis estar viendo por aquí, mire, mire. Bueno, vale, ya las tenemos aquí importadas. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una de ellas. Esta, pues vale, empiezo a editarla. Vale, me gusta, está bien enfocada. Las hicimos en tarifa y lo primero que vamos a hacer es, en mi caso ya tengo los filtros que hay gratuitos, pero en caso de que no tengáis todos los filtros, hay más filtros gratuitos. Ah, mira, aquí tengo más. ¿Veis? Siempre, de vez en cuando ponen algunos filtros gratuitos. Y siempre viene bien tenerlos. Vale. Vamos a ver si hay más filtros gratis, filtros gratis, filtros gratis, filtros gratis. Otro más. Eso es lo primero que tenemos que hacer para encontrar todos los que queramos, ¿vale? Aparte, podemos comprar algunos. Los filtros que siempre me preguntáis, ¿qué filtro usas? ¿Qué filtro usas? Pues suelo usar A4, A6, C1 y HB2. Me gusta mucho el A6 y el HB2 en esta foto, ¿vale? Aquí podemos quitarle y reducirle la cantidad de filtro que queremos meterle, pero yo quiero ponérselo a tope porque en este caso me gusta mucho. Vale. Y aquí, en el siguiente apartado, abajo a la derecha, el segundo, tenemos que ajustar todos los controles que podamos y que queramos editar, o que queramos hacer para que la foto quede guay, ¿vale? En este caso, la exposición, pues yo creo que está bien. A lo mejor subimos un pelín, pero bueno, está más o menos bien. Quizás sí que habría que enderezarla un poco porque vemos que no está totalmente recta respecto a la de arriba, por lo menos. Y yo suelo recortarla aquí a dos tercios, ¿vale? Porque suele ser el formato más o menos normal. En el móvil es 16 novenos, que aquí no hay, pero bueno. Y otras veces también las recorto en 1 a 1 para tenerlas en formato Instagram, pero bueno, así mola más porque además así las podemos poner en nuestras historias sin que haya problemas, ¿vale? Vamos aquí, siempre le doy a perfilar un poquito más. Claridad, veis lo que es el efecto este que es un poco feo, pero si le ponemos solo un poquito 0,2, 0,1, queda muy guay. En la saturación lo que hace es darle como la cantidad de color de cada color, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, que los naranjas son más naranja y tal. A veces le quito un poquito, le da un tono así un poquito más retro y mola eso. Luego si tenemos zonas de la imagen que estén muy quemadas con mucha, mucha luz, nos vamos aquí a toques de luz y vamos subiendo. No sé si os habéis fijado, fijaros en la cara, por ejemplo, o en la ventana, cómo se reduce el blanco, ¿vale? Entonces a lo mejor le ponemos un poquito menos y así pues recuperamos un poquito más de tonos de la piel. En sombras es lo mismo, pero recuperando las sombras. Así no vemos casi el pelo y así vemos todo el pelo, pero no me gusta nada, nada de nada. Lo voy a dejar así. Antes me he saltado el contraste, muchas veces mola darle un pelín de contraste, ¿vale? Porque ahora le voy a quitar contraste de otra manera, que será dándole el efecto retro que es difuminar, ¿vale? Yo no suelo ir de uno en uno, suelo ir así un poco de un lado a otro. Quiero decir, no voy en plan exposición, luego contraste, luego endereza, luego tal. Voy como yendo de un lado a otro, ¿vale? Una vez hecho eso, le suelo dar el efecto este de viñeteo. No mucho porque si no queda muy cutre. Sigma, tío, cuidado. Y luego ya queda el grano que le da un toque analógico muy, muy guay. Y le damos a guardar, ¿vale? Entonces aquí, si nos metemos, pulsamos aquí en la imagen y vemos el antes y el después. Yo creo que ha ganado bastante, bastante. El naranja es mucho más bonito y el resto, no sé, me gusta mucho más. ¿Qué pasa? Que tenemos muchas más imágenes. Vamos a descartar las que no queramos, ¿vale? Porque no vamos a estar aquí... Le damos aquí ediciones de copia en los tres puntitos, ediciones de copia. Seleccionamos todas las imágenes que queramos con esa edición, que en este caso son todas estas del mismo ambiente. ¿Vale? Cuando cambien de ambiente a lo mejor podemos reutilizarlo, pero no todo al 100%, ¿vale? Entonces veremos que ya están todas editadas, pero eso. Yo que sé, hay fotos que no me gustan, que no están bien. Entonces vamos a ir de una en una. Está mola. Esta hay que ponerla recto. Lo de poner recto es algo que vamos a tener que hacer en todas las fotos. Si no las ponemos rectas. Esta la quito. Esta está chuli. Pero veis que esta, por ejemplo, está un poquito más oscurita, ¿no? Entonces, aparte de ponerla recta, nos vamos aquí a exposición y le subimos un poquito de exposición y la reencuadramos. Esto, lo del reencuadre, deberíamos de hacerlo en todas, pero yo no lo voy a hacer ahora mismo en todas, ¿vale? Vale, aquí tenemos la siguiente parte de las fotos. Esta me las hizo a mí y a Ana en vez de yo a ella. Y en este caso lo que voy a hacer es, vengo aquí, le doy a ediciones de copia y le doy a pegar ediciones en esta misma sola. No me gusta mucho el color que tiene. Creo que, vamos a ver cómo queda la 6 o la 4. Me gusta bastante cómo queda la 6, ¿vale? Entonces, veis que mi cara está un poquito, no quemada, pero como con demasiada luz. Entonces, nos venimos ahí y le bajamos eso un poco. Luego, veis que la perspectiva de la imagen, como que no es 100% paralelo y perpendicular todo, eso se arregla, uy, la estoy liando, de la siguiente manera. Nos vemos aquí a inclinación en X, veis lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, en este caso, ponerlo en horizontal bien recto. Y ahora, uy, y ahora en este el vertical, ¿vale? Pues yo así lo veo guay. Vemos que en los laterales está eso así un poco feo, así que como vamos a ponerlo en el dos tercios, pues ya estaría, ¿vale? A ver, que cargue. Perfecto. Ediciones de copia, nos vamos a la siguiente foto, le damos a pegar, y está como la perspectiva es desde abajo, pues así se queda, ¿vale? Estas de aquí las hicimos cuando ya era un poquito de noche. Esta la voy a quitar porque he visto que estaba un poco borrosilla. Y estas las voy a quitar, ¿vale? Entonces, nos venimos aquí a esta. Le damos a pegar ediciones. Vemos qué tal queda. Queda guay, realmente queda bastante guay. Es que me parece que en estas fotos satura demasiado ese color. Entonces, bueno, el A6 me sigue molando mucho. En este caso le voy a subir un poquito de luz. Y le voy a bajar un poquito de toques de luz. ¿Veis la diferencia, no? Sin y con toques de luz bajado. En este caso tendríamos que rotar esto un poquito. El horizontal está bien. El vertical no tanto. ¿Vale? Bueno, más o menos. No está del todo bien puesto, pero vamos a hacer aquí nuestro recorte del dos tercios. Siempre teniendo cuidado con no cortar a la persona. Le damos a guardar. Le damos aquí a ediciones de copia. Y pegamos las ediciones de copia en las otras dos fotos. Vemos que molan mucho, ¿vale? Entonces, nada. Simplemente luego seleccionamos las fotos. ¿Vale? Y le damos a guardar en el carrete de cámara a tamaño real para que no se nos coma... O sea, para que no perdamos calidad en ningún momento, ¿vale? Así que ya solo lo único que nos quedaría sería subir esas fotos a nuestras historias y nada más. O a nuestro Instagram. Todo depende del perfil que queramos tener. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda respecto a este programa de edición, ponédmela abajo en los comentarios. Por aquí tenéis el vídeo anterior de la sesión de estas fotos, cómo las hicimos. Y por el otro lado tenéis otro vídeo de cómo edito las fotos desde el móvil, pero con otro programa, ¿vale? Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.